Enhorabuena Perfecto y con eso vamos a irnos hasta la ciudad maravilla Y si hablamos de la ciudad maravilla vamos a hablar de la mujer maravilla Exactamente la Sophie Sophie, ¿sabe qué? Discúlpeme, perdóneme Pero hoy está demasiado cubierta para mi gusto, Sophiecita Perdóneme por favor, discúlpeme que sea tan franco Pero hoy no la siento como siempre, mi Sophie Ay, mañana ya va a estar usted bien preparado para verme Entonces le voy a poner un vestido muy bonito de acuerdo al gusto de Alan Vera ¿Estamos de acuerdo o no? Me encanta, me fascina Y hablando justamente de vestimenta, Sophie se viene algo muy importante con esto Que son 100 años de moda en Bolivia y el mundo, ¿no? Alan, te cuento que estamos en una feria muy bonita esta mañana Acá desde la ciudad de La Paz, desde la plaza del Bicentenario Porque artesanos bolivianos están mostrando su talento Aquí estamos con Greta, ella es experta en todo lo que es yesos Por favor, hagamos la invitación, estaremos presentes hasta este próximo jueves Así es, bueno, hacemos la invitación a todos los paseños para que vengan a visitarnos Aquí estamos en la plaza Bicentenario Tenemos muchos productos, estamos con yeso, estamos con comida, estamos con artesanía en millutería, en plata Estamos con telas, tejidos, o sea, hay muchos artesanos que quieren mostrar sus productos Para que toda la población venga y nos visite Eso es muy cierto, pero también podemos hablar un poco acerca de los horarios Greta, ¿desde qué hora la gente puede venir a visitarlos? Nosotros estamos desde las ocho y media de la mañana hasta las ocho y media de la noche Así que tienen todo el día para estar viniendo a visitar Pueden venir a mediodía, estamos con los stands abiertos Como les dije, hay varias cosas para degustar Hay quinoa, etcétera Y son muy ricas, así que pasen Tenemos que pasar junto a toda la familia, estamos en pleno centro paseño La plaza del Bicentenario, ¿quién no conoce el monoblog de la UMSA? Por supuesto, para dar un lindo regalo a los más pequeños, también a la abuela, a la tía Si tiene un cumpleaños, pues que se venga acá, porque también tenemos obras maestras en todo lo que es yesos Aquí yo veía un poco para los gamers, los fanáticos de Avengers También si te gusta Stitch, tú eres experta en hacer cada uno de ellos Sí, nosotros nos dedicamos especialmente en hacer alcancías de yeso También hacemos todo tipo de figuras en yeso Maquetas para colegios, universidades, etcétera Y bueno, tenemos alcancías en este momento De muchos modelos, muchos tamaños para que ustedes puedan pasar a visitar Vengan, pasen, se van a divertir Están muy bonitas las cosas que traen nuestros artesanos Y los invito a toda la población paseña para que nos vengan a visitar Claro que sí, con esa linda sonrisa que tiene Greta Y también cada uno de los artesanos, Alan Están aguardando a toda la gente linda de La Paz Para que por supuesto consuma lo que es nuestro De un lindo obsequio y apoya a cada uno de ellos Que de todo corazón dan todo por nuestro país Perfecto, ahí está entonces Ya lo sabe, como lo dijo la Sopi Muy céntrica esta feria Vaya con la familia, aproveche y compre este artesanito Que están muy pero muy lindas Y hablando de lindas pero muy lindas Sopi hoy, aunque está con esa vestimenta Se le ha dicho que estoy tapada Exactamente, exactamente Así que para esa gente que ve ¿Cómo se llama esa palabra? ¿Cómo se dice Alexia cuando estás cubierta? Eres muy converso Converso, converso Exacto, gracias Romy Para toda esa gente conservadora que está bien Enhorabuena con ustedes en pasarela Así son los paseños, bien conservadores El inspector Gaño Adelante son Muy bien, como todas las mañanas Tengo que agradecer a la mansión de la moda Leivas Fashion El día de hoy me han mandado una brillita Porque se está haciendo bastante frío en la ciudad de La Paz También mi arreglo personal Gracias a la gente de Carlos y Dalia Hairdressing Ellos se encuentran en Estados Unidos Esquina Panamá Número 1313 Y por supuesto el cuidado de mi alimentación Y mi figura Gracias a Lae, Caterine y Spa No te olvides que tiene 5 comidas diarias de dieta Te lo llevan hasta tu domicilio Spa y Lipocavitación Que es una alternativa a la liposucción Viene pero con descuentos increíbles Es mes de agosto Menos el 10% de descuento Así es que si tú quieres estar siempre en forma Visítalos en cualquiera de sus dos sucursales Alan, continuamos contigo Perfecto, Sophie Le mando un beso gigante Y le encargo para mañana Por favor, la ropita Le mando un beso gigante, Sophie Hasta mañana Malo, es ya Muy bien Mañana vuelvo Y usted atento al destape de mañana Oye, eso quiere escuchar Besos, Sophie Chao, Alan Nos vemos hasta más adelante Enhorabuena Enhorabuena ¡Gracias!